muñeca chamante rubín bueno donde yo tengo un anillo como este que compré muy hermoso bello 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 la verdad de la verdad pero yo tengo uno tengo que buscarlo en mi joyería que compré hace un año bueno llegamos aquí lo que es al gold suit ay no a mí me vuelve loca 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 el oro no a mí me encanta venir a comprarme oro porque venden unas joyas tan hermosas tan exclusivas que sólo aquí en dubai las encuentro la verdad así es que vamos vamos a ver hay que perros este bueno vamos a ver aquí vamos a ver que se me pega bueno aquí llegamos lo que es algo el su me encanta me encanta el oro a mí todo lo que es el oro me vuelve loca loca la verdad siempre que vengo me encanta comprar joyas muy exóticas porque solamente que las encuentro y me encanta el oro de 18 kilates y 22 kilates esa es la verdad me encanta comprar joyas y más joyas porque me tengo que llenar como toda una diosa toda llena de joyas joyas y diamantes eso sí que es lo que me encanta puras joyas y diamantes quien se pondrá tanta cosa tan pesada ahí no me gusta coronar esta sí me gusta para que vean traerla todos los días porque traerla como una reina ay no qué belleza es una corona de oro vean la cartera ay no yo no me pondría está muy grande muy pesado es demasiado demasiado pero aquí cuando hacen fiestas eso es lo que se pone todas dañadas de oro eh se los digo honestamente así como se lo estoy contando vean vean esto esa sí me gusta con un vestido negro y por encima o este guante ay no a mí sí me gusta ese guante la mera verdad vean qué bonita esa blusa o esa otra con un vestido negro miren esta si has de ver hermosa hermosa cierto o no yo sí me lo pondría la verdad esta me la pondría con un vestido negro pegadito así es como yo tengo que andar toda de oro o así jajaja ay no yo tengo que no yo soy esa mujer cierto o no así tengo que andar yo con los lentes de oro la valla de oro la corona de oro no 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 definitivamente esa soy yo vean qué perris este uy me encanta yo quiero ese este esta soy yo es mi estilo mío totalmente no definitivamente esa soy yo la que está allí todos los lentes la valla la corona todo de oro porque a mí me fascina el oro dicen que el oro llama oro dinero llama dinero y belleza llama belleza y pues obvio eso me queda a mí bueno entramos aquí para tomarnos un juguito muy rico porque ya nos dio calor la mera verdad vean la decoración de las sillas ahí se ve bonita cierto o no me encanta pues me encanta la decoración de las sillas déjenme siento tomarme un juguito ay no me tengo bastante calor es el anillo más grande del mundo que están los recosines es muy famoso toda la gente viene a tomarse aquí fotografías todos los turistas porque es el anillo más grande del mundo de puro oro bueno déjenme les digo una cosa que venden bastantes especies aquí pero ay no tú llegas a comerte esto y te sale una peste ay no que se iba a comprar la cúrcuma que es muy buena la cúrcuma porque esa si la como yo la cúrcuma ala salam alaikum bueno aquí si tienes que venir con tenis porque hay que caminar bastante está muy grande aquí y pues obvio aquí te enjoyas las alajas que tú quieras súper bellas hermosas diseños que obvio no vas a encontrar en ninguna parte solamente aquí en Dubai y me gusta el oro que se maneja obvio 18 y 22 kilates a mí me encanta ese tipo de oro y está muy grande aquí pero está un poco caliente hoy está haciendo calor y veo en Guanabaya está muy caliente y está grande, grande, grande todo eso, puras joyas joyerías, la parte de allá y está muy grande para caminar aquí como les vuelvo a decir pero si encuentras de todo tipo de joyas exclusivas cintos, hasta vestidos no, 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 aquí de todo de puro oro ay no, que bonito hasta el Sainte, está bonito, miren todo hermoso vamos aquí al mall aquí tengo este puente, vean no tengo ni que salir para abajo ni salir para afuera y nada entonces me encanta aquí porque conectado con el mall entonces vamos por unas avallas que me están haciendo muy bellísimas recuerden que yo amo las avallas y me las hacen a mi estilo mío así como me encantan a mí así es que voy a recoger unas avallas y llevo una ropa que me han arreglado muy bonita pero obvio aquí vamos, aquí vamos aquí bien felices contento yo estoy bien feliz en serio yo creo que este año ha sido mi año mi mejor año del mundo se los digo honestamente mi mejor año del mundo porque he logrado tantas cosas que no se pueden dar una idea y pues obvio me gusta compartirlas con ustedes con toda la gente que me ama que me quiere y que pues ustedes forman parte de mi familia obvio ya cuando estoy en las redes sociales tanta gente que hablo con ellos pues ya como que se convierte aparte de que les digo algo que ya cuando tú aquí haces inversiones o compras condominios tú y yo no eres turista ya tienes tu residencia tu residencia de oro así es que ya no soy turista yo soy residente aquí de los Emiratos y recuerden que aquí los Emiratos pues protegen mucho a uno así es que cualquier cosita cosita mínima que hable de mí si es que llega a venir si es que lleva a entrar pues aquí sí que se da tarde porque yo ya no soy turista soy residente de los Emiratos así como se los cuento y se las mastico ¿cómo ven? que perras que perras la muñeca siempre empoderada siempre bella y distinguida como debe de ser claro como debe de ser una empresaria una verdadera empresaria así es que se andes con cuidadito andes con cuidadito porque pues obvio ya también soy residente de aquí de los Emiratos así de fácil y pues aquí tienen bien vigilado a uno lo que hablas lo que dices y pues mínima cosa pues ustedes saben ya cuando hay expedientes abiertos o cosas así pues si lo protege mucho a uno entonces obvio estoy muy feliz y muy contenta siento que este año me ha bendecido tanto que no se imagina pues así es la vida la vida de los millorarios de los empresarios que bella que bella que bella la muñeca yo no tengo la culpa de estar tan bonita glamurosa y bella de no darme cuenta si es de noche o de día porque estoy tan feliz lo que tiene de preciosa lo tiene de delito vamos a comer aquí la comida china que está muy hermoso este restaurante me encanta y pues siempre he venido aquí la verdad si me gusta la comida está muy rica aparte que me gustan los palitos ay no hoy si que parezco la chimoltufia la chimoltufia en persona la mera verdad porque hoy si no me no me quise arreglar todo el día bajé un rato a la piscina estuvo super caliente la verdad me mario un poco mejor me metí me acosté todo el día bien rico este estuve en el teléfono haciendo unas oraciones bien bonitas pero la verdad que rico es un día olvidarte de todo o sea cuando digo de todo es de todo y estar en casa descansando sin pensar en nada sin pensar en belleza o sea andar así toda greñuda chancluda eso es lo que yo necesitaba el día de hoy para descansar porque todos los días saliendo créamelo créamelo que también se cansa uno yo necesitaba que la piel se me refrescara un poco que me viera así bien perris bien bonita y entonces dije muñeca quédate en casa hoy descansa a la mañana salí un poco a tomar un té si quieren comprar compren aquí es lo mejor hermoso y bello y pues obvio siempre hay que usar la inteligencia ahorita como el dólar en Estados Unidos pues está bajando y dicen que va a bajar más ah no pero yo de una me te voladí que hacer inversiones en otros países claro antes de que el dólar baje más porque si no imagínense donde llegue a bajar demasiado pues ya el rico no va a tener nada así es que antes de que se nos caiga más pues hay que aventarnos en otros lugares pues hacer inversiones a la voz de ya a la voz de ya de hecho he conocido varios mexicanos también que han venido para acá a invertir varios mexicanos así como se los cuento ay no a mi encanta estoy enamorada esta vista yo enamorada enamorada y miren que les voy a decir una cosa bien que me ha ayudado porque no he tenido necesidad hasta hoy en día obvio de hacerme ninguna cirugía soy naturalita tengo una piel espectacular como ven yo no traigo maquillaje cero maquillaje no tengo nada y también les he hecho mis historias con cero filtro o sea me conocen tal y como soy incluso cuando yo salgo aquí no me pongo ni pestañas porque no las necesito toda la gente que me ve me dicen oh wow te ves más hermosa sin pestañas cero maquillaje no necesitas nada en tu cara para adornar porque tú eres el adorno más hermoso y más bello esa es la verdad entonces pues si algo me avala es mi seguridad de mujer que soy así de fácil yo camino con esa seguridad que tengo que impacta a toda la gente por donde yo voy caminando qué hermoso vestido este vean qué bonito saben una cosa dicen que la elegancia es los vestidos largos a mí me encantan los vestidos largos siento que van con mi figura van con mi belleza y yo hablo con la elegancia yo siempre he dicho que una mujer entre más tapadita esté más elegante y más hermosa se mira no tienes necesidad de andar enseñando pues tu cuerpo eso aguárdalo para que se lo enseñes a aquella persona que se enamore de ti como porque lo vas a dar y se van por todos lados ¿cierto o no? o es que están teniendo una mercancía ay no qué horror entonces yo entre más tapadita más hermosa más bella y mucho más elegante y obvio los hombres los enloqueces cuando estás bien tapadita porque ellos no se imaginan qué hay debajo de este manto este cuerpazo que cuando lo ven se cae para atrás porque hay que reconocer que lo tengo bien cuidadito en mi cuerpo bien hermoso bueno te voy a contar algo a mí nunca me gustó usar la plataforma de TikTok no sé nunca nunca lo sé lo sé apenas hace poco y nunca me ha gustado porque hay la gente como que yo veo que hay mucha envidia como que en Instagram yo tengo pues hay millones como ven y todos los mensajes de la gente la verdad la gente muy elegante muy distinguida muy educada y pues tengo mi gente que como les digo mensajes hermosos de todos los días pero que tal en TikTok como que hay tanta gente criticona que si esto que si lo otro que si payaso o sea que no te buscan peros donde no los hay pero bueno también hay gente linda obvio que he mirado gente muy hermosa en TikTok pero bueno bueno pues así son las cosas yo mientras todo mundo ladra yo vivo la vida feliz y contenta y haciendo negocios que es lo que me encanta esa es mi vida hacen inversiones que es lo que me encanta